Buenas noches, todos son dineros de México, vamos a ir a escuchar esto, así, venga el sabor Se llama, se llama, se llama mi tequilita, mira que bonito es Reviente la pista señor, mi carrazo y nación es ángel, cumbia Agarramos pareja Esa noche en PPTV, muchas gracias Son dineros de México, ven a escuchar esto, así, ¿cómo dicen? En el cielo vienes en el mar tiburones, en el barriendo sus padres y malos chamangos trenza Ya son locas, les atreco para el pichón al bote, para el mago desconocido Para el gato, la borreca, llorga, el choque, el boquiquis, el perruca, el rapiro y el tifundo pegaso Vamos señor Otra vez Otra vez Otro tequilita Otra vez Mira que sabroso es Pasada ¡Ajá! Charmejos Venga allá Venga allá Toda la mala de Jetaje, pura rosa, el loja Para el geezbo venga Conocido, para el cato al cato, para el pichón el bote, todo alabando presión del bostiquis, para el chocis, entre carriles primos, amigos, un barrio chingón y cimos, chamacos, tres vecinos, fusivos, toda la raza loca de jateco, sabroso, 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 sabroso ¡Cumbia! 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 ¡Échale el sabor! Muchos nos quieren, muchos nos odian Niños sin amor, niños locos pelones Haciendo historia, raza, locos ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Cómo andan los solideros! ¡Cómo andan los solideros otra vez! ¡Vamos a bailar! ¡Mira qué bonito se baila, eh! ¡El solidero, haz de ver! ¡Toda la banda! ¿Cómo dicen? ¡Cuantos baños en el que tengo, reza un padre nuestro! ¡Porque yo de esos padres y maestros! ¡Todos los chamecos tres! ¡Resa loca! ¡Para el mago desconocido, el gato, el borrero y el jorga! ¡Malitos macos, malitos míos! ¡Los rap, esa raza loca! ¡Malitos primos! ¡Hoy! ¡Así! ¡Sabor! ¡Fuertia! ¡Sabor! ¡Y a ver que nos cuida el rosario! ¡Los dos! ¡Suerte! ¡Malitos primos a Sanapuerte! ¡Para el mago solidero, el chefe, no nos felicitamos! ¡Para el terripe, el chamán, los trece, el desconocido! ¡Los poquí, reza loca! ¡Los poquí, reza loca! ¡Los poquí, reza loca! ¡Los poquí! ¡Los poquí, reza loca! 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 Para Chillo, Pucha, Marro, Baca y Valle, Pisa y Moco, Estudar, para Fía, Águil, para Chivo, Giovanni, Gini, el batero, Juan del Bota, para Cani, y toda la banda, sí señor, para Pino, este, el campeón, para Dios, el negro, esa noche para Gini, el perro, el brazo, el perro, el perro, el perro, el perro, todo el lado, sí señor, todo el lado de Luis Pato, pasa el rojo, Nuevo, el Ce obedeux, el vice obedeuxa y el perro, el perro, el batar, sí señor Ramiya, эту mano, la de Ramiya, la de Ramiya, saintinair la obra y Kaiba una película a mí pocos ba Baوعyema, heart, todo el perro, elClap y signores,